El inciso 3 Y esto corresponde a lo que se llama Kedusha de Sidra, cuando recitamos Uvalet Sion, etc. Que se recita en la lengua aramea. Esto es en arameo, eso es lo que está ahí. Ahí, ¿no? Es cuando incluimos en la lengua aramea dentro de la santidad. Porque esta dualidad es incluida en la simpleza y la unificación del creador a través de la rectificación que se logra por la fila, la plegaria. Y esto corresponde a que la lengua aramea es elevada e incluida dentro de la lengua santa. Porque el Targún corresponde al árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque tiene aspecto del bien y también para lo opuesto. La lengua santa es solamente para la santidad. Y esto corresponde al ángel llamado Memtet. No recitamos el nombre completo de este ángel. Pero este ángel está en cargo de los seis días de la semana. Que corresponde a esta dualidad. No estamos diciendo que hay otra entidad excepto Hashem. Sino que hay pluralismo en los seis días de la semana. Como ya hemos explicado varios ejemplos. En la midá se recita, de la semana se recitan diferentes peticiones, etc. Hay varios días, seis días en este aspecto, etc. Shabbat es un solo día. Es un ejemplo que dimos en la clase pasada. Porque toda dualidad corresponde a este árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque la santidad en sí es solamente bueno y solamente uno. Es una sola cosa. Y ahí, en la santidad, no hay más de uno. No hay pluralismo en la santidad. Lo mismo pasa con la verdad. La verdad es una sola. No hay más de una verdad. Sino que ahí, en la santidad, solamente es bueno. Solamente hay una cosa y es bueno. Y enseguida que tenemos ahora alguna clase de dualidad. Entonces, ahí se aferra el mal. Y esto corresponde al árbol del conocimiento del bien y el mal. Como está explicado esto. Como explica el rabbi Nachman en Likutemo, ahora en parte 1, la lección 51. Donde le dijo rabbi Akiva a sus estudiantes cuando lleguen a cierto lugar. Y no digan de unas piedras preciosas que son agua. Miren ahí en esa lección. Podemos ver que la lengua aramea que corresponde al conocimiento del bien y el mal. Porque tiene esta potestad de ser para bien o para lo opuesto. Es conocido como Noga. Y ahora corresponde a este ángel memtet, que corresponde al dualismo, que corresponde a los seis días de la semana. Porque ahora está incluida dentro de la lengua santa que está unida al Shabbat de Hayeno. Es decir, donde recitamos el kadosh, 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 y hay partes ahí donde se dice en arameo. Y después lo volvemos a decir en hebreo y lo decimos en arameo. Entonces, estamos incluyendo lo mismo que estamos diciendo en hebreo. Y esto corresponde a este dualismo que está incluido en la unificación simple del Creador dentro de la misma esencia de la santidad. Y esto es lo que dicen nuestros sabios en Akimara, Masaje Sotá, 49, la página A. Alma Ami Akai dice así. El mundo se para sobre una cosa. ¿Y cuál es? Akdusha desidra. Sobre la Akdusha desidra. Esta parte, cuando estamos recitando el Ubalet Zion, etc. Que también se recita en Minha para Shabbat, ¿no? Sabe, terminando el Shabbat, se recita esto. Entonces, dicen nuestros sabios que el mundo entero depende de esta Kedusha desidra. ¿Por qué? Porque la esencia de la existencia del mundo es para que ellos logren su propósito. ¿Y cuál es? De regresar y ser incluidos en su fuente. Porque por esta razón fue que el mundo fue creado. Y por esta razón es que el mundo existe. Y por eso dicen nuestros sabios que el mundo existe por el mérito de esta Kedusha desidra que es rectificada en la lengua del arameo. Que corresponde a esta dualidad. Cuando incluimos la dualidad en la unificación del Creador. O sea, regresamos. Porque Hashem creó el mundo y esme hay algo de la nada. Todo viene del Creador. Entonces, ahora estamos regresando al Creador otra vez. Y esta es la existencia del mundo, canal, como hemos hablado. Porque la existencia del mundo es algo maravilloso. Es decir, que diferentes cosas, dualismo, pluralismo, que representa el mundo y todo lo que está dentro del mundo. Todo esto recibe y baja su fuente vital de la unificación simple del Creador. Por lo tanto, No puede haber ninguna existencia en el mundo excepto a través de la Kedusha desidra que recitamos. Es decir, este concepto de regresar a la unidad del Creador. Porque a través de esta recitación de la Kedusha, que recitamos en la mañana. Esto tiene que ver con regresar a la unificación del Creador. Que es la misma esencia por la cual el mundo se sostiene. El inciso 4. Y esto corresponde al Salmo de cada día que recitamos después de esta sección llamada Kedusha desidra. Porque en cada día nos mencionamos y nos recordamos del Shabbat. Hoy es el primer día después del Shabbat. Y se dice el cántico. Y hoy es el segundo día del Shabbat, etc. Como decimos hoy el primer día, después del Shabbat, etc. Y esto es como dicen nuestros sabios. Que es para poder recordar cada día el Shabbat. Hayey, no es decir, canal. Lo que hemos hablado anteriormente. Para poder bajar la alegría y el gozo del Shabbat a los seis días de la semana. Y esto en sí es el propósito por el cual recitamos este cántico diario. Hoy es el primer día del Shabbat. Hoy es el quinto día del Shabbat, etc. Porque la esencia de todos los cánticos es solamente para el Shabbat, que corresponde al mundo venidero. Cuando se despertará en ese momento, ese cántico del futuro. Y todos los cánticos de los seis días de la semana corresponden a este mundo. Esto es, estos cánticos de los seis días de la semana solamente son para bajar del Shabbat hacia los seis días de la semana. Estos cánticos y esta alegría, este gozo, como ya hemos explicado. Por eso es que comenzamos, hoy es el primer día después del Shabbat. Y hoy es el segundo día después del Shabbat, etc. El viernes decimos, hoy es el sexto día después del Shabbat, etc. Y luego recitamos el cántico del día. Porque este cántico es de la alegría que podemos derribar del Shabbat hacia los seis días de la semana. Y esto también corresponde a las especies, a la recitación de las especies que recitamos después de los rezos, que corresponden a esta alegría que Moshe Katu, como está escrito en Mishlei 27, el versículo 9, donde dice que las especies, o el incencio, regocija o causa regocijo, alegra al corazón. Porque ahora, cuando estamos recitando esta parte de las incensios de las especies, ameritamos ese gozo que pudimos bajar del gozo del Shabbat a los seis días de la semana. Porque ya recitamos el cántico del Shabbat. Y entonces terminamos y concluimos este rezo con la halachot y la paz. La persona que recita la halachot todos los días, amerita hablamos va, etc. Es decir, cualquier persona que estudia la halachot cada día, etc. Y nuestros sabios, y después decimos, y nuestros sabios, ellos traen paz al mundo. Porque esto representa todos estos aspectos que hemos hablado en esta lección. Porque todo esto se logra a través de las leyes. Porque es a través de ello, de las leyes, de la halachot, una persona que estudia la halachot para poder saber cómo comportarse en cada situación, entonces ahí está llegando a la unificación simple que es relevada del Creador. Baruch Hashem le olam, amén, amén. Bendito sea Hashem para siempre, para siempre. El inciso 5, que es muy cortico, dice, Y esto corresponde, y esto corresponde también a la Creadusha de Sidra que recitamos en Mote Shabbat. Hayey, no es decir canal, lo que hemos hablado hasta ahora. Porque enseguida que terminamos Shabbat, concluimos con el Shabbat, comienza a los seis días de las semanas. Ok. Om Rim, al Kedusha de Sidra, Shinitkatna, Vilshona Kodesh, Vilshon Talgum. Es precisamente en ese momento cuando recitamos estas Kedusha de Sidra, que es rectificada a través de la lengua santa, que está rectificando esta lengua aramea. Lo decimos en la lengua santa, en la Shona Kodesh, y después lo recitamos en la lengua aramea. Y esto lo logramos a través de recitar esta Kedusha del Shabbat hacia los seis días de las semanas, y unirlos e incluirlos en la Shona Kodesh con la lengua aramea. Y esto se logra a través de unirlos todo en Shabbat. Y recitamos esta orden de la Kedusha en este día, en el Mote Shabbat. Por lo tanto, Entonces, en este día, en Shabbat, no recitamos esta Kedusha de Sidra en Shachrit, solamente lo recitamos en Minha. En Minha y después, después, al final, al final de Shabbat, en este ejemplo. Porque en este día, en Shabbat, no necesitamos bajar esta santidad. Ya está. El día es santo. Porque el día ya es santo. Begam Yom Tov, mit gala, boh Kedusha de Shabbat, kemubarrak ve Minha, veombrim Kedusha de Sidra. Incluso en Yom Tov, donde, igual como el Shabbat, donde no recitamos esta Kedusha en la mañana, solamente en el tiempo de Minha. Como es sabido. Ki Minha usamuch le meajol. Porque Minha está más cerca a los días de la semana. Cuando estamos comenzando ahora, estamos terminando un Yom Tov, terminando el Shabbat, es que recitamos en Minha, y también al final de la fiesta, recitamos esa Kedusha. Ki Pilat ve Minha, karuj leom sheleharab liyana tajanun. Porque este concepto, el rezo de Minha, está más cerca al día que le sigue, con respecto a lo que es la Tajanun. Por lo tanto, ombrim ask du shah de Sidra Canana. Es que recitamos esto, por esta razón, es que recitamos en Minha, en Mote Shabbat, esta Kedusha de Sidra. Y con esto terminamos la Jalaja 2.